de cumple, hoy ya le celebramos de amanecida claro que si, claro que si, vamos Miguelito te invitamos al set mi amigo presente primeramente saludos a todos saludos a la gente de Yurimaguas primeramente saludar a toda la gente de Yurimaguas aquí en mi ciudad, contento por estar aquí primera vez en un programa de radio y bueno, más de nuevo salud muy especial para mi padre el señor Miguel Ángel Marina Chávez que el día de hoy está de Onomáticos que está cumpliendo sus 50 años de vida ya, mi papá está chibolito, chibolito está bebito, está bebito está bebé y para eso el día de hoy estaremos ahí de rompe y rajal con todos los que están aquí en mi hermano Brian Ruiz claro que si, claro que si para eso le hemos traído unos pequeños repertorios ahí, van a traer un pequeño saludo para mis amigos de la ciudad de Talara para mi gran amigo Freddy Aguirre de la orquesta con mucho cariño para Freddy Aguirre y para Carito Navarro también con mucho cariño para ellos ahí un saludo muy especial para esa gente linda de Talara, Perú ay, ay, ay seguimos entonces con el programa Sábado de Fiestas dímelo adelante mi director musical al Secher oye hola, hola, si como están muy buenas tardes ahí para todos mis amigos de Yurimaguas el que les habla Miguel Marina como ustedes integrante de la orquesta los hermanos Aguirre de la ciudad de Talara ahora en estos momentos aquí en Yurimaguas para toda la gente enamorada ahí con mucho cariño lejos de ti voy a morir ay, como duele vivir sin ti lejos de ti voy a morir voy a morir ay, como duele vivir sin ti ¡oh! ¡Más allá! Talara, Perú ya lo saben negritos caribeños para mi gente de Chimú Chimú, Perú acaba de llegar mi gente de Chimú ¡oye! Hace tiempo que mi vida no tiene valión sé de amor que dentro mío llega el año tú decidiste no volver aquella noche yo morí y como te digo que me ausles a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor oh, oh, oh triste año oh, oh, oh ay, tu cariño aún vive en mí no puedo más oh, oh, oh vivir sin ti oh, oh, oh lejos de ti y voy a morir lejos de ti voy a morir ay, como duele vivir sin ti lejos de ti voy a morir ay, como duele vivir sin ti oh, oh, oh con Joseph Torrejón oye y seguimos y seguimos para mi pata el carro recolector yurimahuas Perú esa es mi gente buenas, buenas hola, hola, hola hola, hola, hola hola, hola buenas tardes ya estamos listos aquí en ese escenario en ese set cariño y sigo porque esto es sábado de fiesta invitado especial el día de hoy con Joseph invitado especial en esa tarde súper bonita así que seguimos y eso es y esto es un clásico de oro solo para ti escúchalo bonito sábado para toda mi gente yurimahuas todos unidos para apoyar a nuestra hermana musical Orlando Vázquez más conocido como Balsachito estamos contigo amigo estamos contigo a mi me llaman el solitario porque ando solo sin un amor nadie sabe mi triste pena hoy nadie sabe de mi dolor noches y días ando bailando ando buscando a quien querí ayer la tome entre mis manos y se me fue yo no sé por qué para todos los hombres solitarios para mi Fernanda Mori Revías saludos cordiales disfrutando del programa nadie sabe de mi dolor de mi tristeza solo sabe Dios porque llora mi corazón porque solitario vivo yo pero nadie sabe pero nadie sabe que por esa mujer me abandono y nadie sabe pero nadie sabe que por esa mujer así vivo yo y nadie sabe de mi dolor de mi tristeza solo sabe Dios porque llora mi corazón porque solitario vivo yo pero nadie sabe pero nadie sabe que una mujer me abandono pero nadie sabe pero nadie sabe que por esa mujer así vivo yo y en la noche somos un primadito y a nadie quinita producciones o venga televisión y productora astro eso y queremos hacer la invitación a todos nuestros amigos que estén en casita la gente que esté disfrutando el programa a través de las redes sociales pueden hacer llegar su colaboración para nuestro amigo Orlando Vázquez él por ahora está un poquito delicado de salud y necesita de nuestro apoyo aquí están los números en Tancaya número de cuenta tenemos cuenta del Banco de la Nación y también tenemos el número solar para que usted se comunique con nosotros y así de esa manera puedes apoyar y colaborar con Orlando Vázquez y eso es otra canción de recuerdo otro clásico de oro para toda la gente el cervecero claro que sí para todos los cerveceros del Perú con mucho cariño eso el negrito caribeño en el cielo con cariño con amor vamos Orlando Vázquez venido vegeta cervecero yo soy y mi vida se va acabando en tragos en noches y copas de licor de licor desesperado vivo en las cantinas bebiendo sufriendo llorando por su amor cantinero llegó el cervecero cantinero llego llego el cervecero el cervecero póngale mi trago póngale mi sopa que quiero beber y beber y beber hasta morir beber y beber y beber y beber hasta morir beber y beber hasta morir quiero beber y beber y beber y beber hasta morir beber y beber y beber hasta morir Hay que mirarle bien, no voy a ser chimbo ¿Parece su carita, sí o no? No, ahí dice la padula Ah, no, chimbo ese amigo Bueno, de verdad, un muso tremendo, hermano lindo Verte después de muchísimos años Después de muchísimos años, de verdad ¿Cómo te sientes regresar a tu hermosa tierra de Yurimagua, yaño lindo? Hoy ya te has olvidado de ser ñañito ya No, ¿cómo te vas a olvidar de eso? Suri, Zizapa, mi barriga ¿Hay Mazato? Claro, hay Mazato de Pijuayo, Mazato de Yuca De Yuca, de Yuca, hermano Cholito, por ahí de repente quieres enviar un saludo para tu familia Para tu mamita linda, para todos los amigos del barrio De repente, aprovecha, estás en fábrica de sueños Bueno, claro que sí, este, madrón, un saludo muy especial Muy especial para mi padre, el señor Miguel Ángel Marina Chávez Que hoy está de doméstico, ¿no? Que está cumpliendo sus 50 años También para mi señora madrecita, la señora Edelmira Caballero Vázquez, y para todos mis hermanos, ¿no? Y para la familia Reategui Ramírez también Para ellos Perfecto Ay, 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 ¿qué pasó por ahí, por favor? Bueno, queremos también hacer la invitación Y dar a conocer que el día de hoy estamos realizando Nuestro programa especial para nuestro amigo Orlando Vázquez La intención y la idea es que por medio de este medio de comunicación Y este programa Sábado de Fiesta Ustedes puedan hacer llegar su donativo, su colaboración, el apoyo respectivo Ya sea en dinero, en efectivo, o de repente también algunos víveres Todo es importante, fundamental y necesario Para nuestro hermano, compañero musical que es Orlando Vázquez Bueno, vamos a seguir delitando más canciones Ya se vienen también los muchachos de la Yuri Orquesta Y ya están con nosotros Walter Valdivia, Víctor Manuel, Augusto Guerra Para todos los chicos de esta aeropuación La Yuri Orquesta que también se unen a este apoyo Para nuestro amigo Orlando Vázquez Seguimos Ay, ay, ay Bueno, reiteramos el saludo, por favor, conomásico Reitéralo, reitéralo Hola, sí Claro, claro Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Y que viva el centro Y que viva, que viva Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños papá, Miguel Ángel, Marina Chávez Con mucho cariño, de parte de tu hijo Felicitaciones, felicidades, felicidades 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 De acá nos vamos, de acá nos vamos Ahora, seguimos con la música Mi querido Herido, herido, herido Corazón Ella se ve para siempre Herido corazón Buenas tardes, Grimauas Buenas tardes, Salterú y el mundo Eso es, Sábado de Fiesta A través de la televisión Mi herido corazón Mi herido corazón Mi herido corazón Mi herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloró Hoy lloro con mi mala suerte ¡Vamos, Hernanito Ásquez! ¡Vamos, Hernanito Ásquez! ¡Estamos contigo, hermano! ¡Fuerzas! ¡Saldrás de todo esto! Y me despierto Y me despierto Todo está Ay, me duele el corazón Regresa Yo te lo ruego Quiero beber hasta morir Ya no soporto este dolor Regresa Yo te lo ruego Ay, me duele el corazón Yo te lo ruego ¡Uy, uy, uy! ¡La locura! Salud muy especial para mis amigos De la orquesta Los hermanos Aguirre Allí en Talara Muchos cariños Bueno, por aquí, vengan Salud muy especial para los amigos Del Hacentamiento Humano Erén Que es año aniversario Cumplieron dos años De fundación Saludos a toda esa gente chévere Toda la población de Grimados Están invitados A disfrutar y a formar parte Del segundo aniversario Del Hacentamiento Humano Erén ¡Nos esperamos! Mi herido corazón Mi herido corazón Mi herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy yo no fui mala suerte Y el rinconcito Rinconcito ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy yo no fui mala suerte Ya se vienen los amigos En la Yuri Orquesta Orlandito Vázquez Estamos contigo Vamos a apoyar a Orlando Vázquez Claro que sí Aquí están los números Para que tú apoyes ¡Soy! Des tu colaboración Tu donativo En ese rico y hermoso sábado Para apoyar A nuestro prójimo Orlandito Vázquez Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mi sofrón Lágrimita Agua de mi sofrón Lágrimita Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Cervecita Eres la única Que está conmigo En las buenas y las manas Vamos a colaborar Yurimaguas Yurimaguas El Perú Entero Puede hacer su colaboración A través del número de cuentas Ay, si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mi sofrón Lágrimita Agua de mi sofrón Lágrimita Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Y pegámonos bien arriba la manito Arriba esa manito Y arriba ese ladito Colaboremos Colaboremos, colaboremos Yurimaguas Yurimaguas Ciudad Solidaria Siempre unidos Hoy apoyamos Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Se acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Se acabe ya mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Ay cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Que acaben ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por ella Que acaben ya mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Me borracho Me borracho por tu amor A pesar de tus engaños Te amo cari Vamos a colaborar Orlandito Vázquez Necesita de nosotros Necesita de nuestro apoyo Yo vengo a televisión y sábado de fiesta Abre esa puerta, esa media comunicación Para recibir tu apoyo Ahora Sí, sí, comienza el sabor Sí, sí, comienza el sabor Sí, sí, comienza el sabor Eso El riconcito El riconcito Arte, amigo chino Y el riconcito Y el riconcito Y el riconcito Me borracho Cada vaso que tomo Y el riconcito Se ha caído 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 Saludos para la señora Lady Para que Para la señora Geraldine Para que Para la señora Ingrid Para que Ahí en Lima Con mucho cariño Y los que se ven que sí Arriba la mano Y arriba la manito a todo el mundo Arriba esa manito a todo el mundo Arriba la manito a todo el mundo Siéntelo Saludos De fiesta Omega Televisión Siempre contigo Y que dolor Estás causando Por tus engaños Ay amor mío Quiero olvidarte Pero no puedo Amor Y que te quiero Con todo el alma Por eso yo Me emborracho Por tu amor Quisiera querer Como tú eres Quiero un día Y luego olvidar Entonces no sufriría Y toda mi vida Se acabaría Por eso yo Me emborracho Por tu amor Y por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acabaría Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acabaría Me emborracho Por tu amor Saludos Solos Gracias.